La verdad que se ha visto, bueno, ustedes pueden observar, al parecer habría tenido algunas fallas a esta hora de la mañana. Este vehículo, un vehículo tipo Volvo, no sé si habría fallado el freno o de cierta manera, bueno, quiso pasar rápidamente el punto de bloqueo. Al parecer que tienen algunos defectos que podemos observar en este momento, algunos defectos en este vehículo que, bueno, se tiene.